ah es cierto la jenny me dice este se ve como como si se acaba de levantar pero ahorita ahorita vamos con vos al principio al principio yo te felicitaba porque no pero pero al principio que empezaste a andar con joel yo dije de que a vos en lugar de afectarte te había beneficiado te había ayudado y por cierto al principio al principio yo yo lo decía de que a vos te había beneficiado esa relación y pese la vamos a aplicar para ponerse para ti de ahí que ahorita no estamos hablando entonces entonces yo decía de que te había beneficiado en el aspecto de que te había ayudado a que estuviera más contenta más feliz no te afectaba en nada porque hacía normal las cosas y ha hecho y todo pero de un tiempo para acá se te ve de que eso del amor a vos te ha pegado o muy fuerte o muy fuerte o ojo él ya te reclama cosas entonces eso te ha hecho en el canal que de desanimada y segundo de que ande es como como quien dice o si mira algo o él me va a regañar y me voy a meter en problemas así que mejor me hago la majecita anda ahí por nomás por los laditos y no no destaco en nada porque me puedo meter en problemas con él pero yo sí me he estado como analizando también de que no soy tan extrovertida como yo pensaba o sea abrirme haciendo extrovertida es que hago las cosas vacío sino que a veces si me detengo donde veo que va la gente y la wendy es como que me detengo un poco y no lo hago porque no no sé que es lo que hace que yo me detenga entonces pero no 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 es eso no es eso no es eso es que es alguien un freno que dice ella que ella dice ella dice ella que ella se lo está poniendo pero también porque esa vez del short hasta yo me quedé así como qué onda porque cuando no podía ella no le salía y usted le dijo a la heidi que le hiciera ella para ver cómo le salía a ella entonces fue la heidi lo hizo entonces vino ella y se puso a llorar de que siempre como que le quitan todo lo que ella va a hacer y yo me quedé así como qué onda porque sólo estaban estaban enseñándole para que ella lo pudiera y esto se trata bueno aquí va por decir de eso se trata de ser lo mejor que alguien más vaya porque fíjese que incluso porque incluso la vez que no nos va a dejar mentir que andábamos grabando el short con julio y ella ella ya no quería porque nosotras yo incluso les hace lo que no lo haga alguien más y que no sé qué y él dale vos podés hacerlo no es que uno no le diga que uno no pero pero es que lo que ella estaba diciendo ya es otra cosa o sea por ejemplo vamos un hombre iba un bicho no pero de show de show de que de que ahora ya no hacen las cosas que sigan antes de que estábamos también allá vendiendo cabal de sabes de que a eso lo que te interpreté de que vos como que tuviste el impulso pero como viste de que ella iba en ella vaya que lo hagan ellos me aquí me quedo pero vos vos sólo te frenaste algo así te estoy interpretando es el claro ejemplo para mí y dijo ustedes bichas son las que frenan a las que a que las demás no sé cómo que uno porque así a ella me acordé en una reunión pero ella de que la wendy y la heidi le apagan el brillo a las demás me hagan en vivo y vos con tu negruna que vas a tapar en vivo la wendy y 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 la wendy si quizás me equivoqué hice mal comentario nada que ver con los que estaban diciendo pero ella todos como que se pusieron en el plan como que a esta por qué dijo eso a veces cuando yo quiero decir algo me detengo porque ella está rapidito se ponen como al brinco en el amor por eso pero pero yo lo que siento yo lo que siento es que tu relación con joel es lo que te ha frenado y quizás lo que voy a estar diciendo ajá por favor y así va a hablar habla aquí y mamá gracias sí exacto no sé qué me pasa ahora sinceramente porque yo estaba bañada ya estaba lista y de la nada estaba desvelada hija ya que ahora iba para la casa en la mañana y obviamente a la casa de joel no vas a dormir vaya entonces la pregunta es jennifer ok yo siempre lo he dicho yo siempre he dicho y tal vez confirma lo que lo que yo digo de que lamentablemente cuando tienen una relación aunque la pareja no lo frene ustedes mismos se frenan por su pareja se auto frena entonces lo que está diciendo de que no sé qué es lo que me frena yo te digo que lo que te frena tu relación en la que te frena y tal vez vos no te das cuenta de eso entonces el problema tuyo es de que en realidad ahorita ha dado un bajón enorme ni moda así dura zampazo de todo modo de todo modo aquí lo que importa es la acción la intención pero ya empezará a cambiarte o algo porque ya tu cara sabe cómo sabes cómo te ves todos los días vos con esta cara así para que esté para que entendas para que para que entendas así te ves mira hija no estoy hablando de tus felicidades o esta o esta que está ahí o esta que está ahí o esta que está ahí o esta en la nariz o esta en la nariz la delipe mireme cama y ahorita le va a dar tiempo que desmaquille pues viejo desde las 11 le voy a dar tiempo para que salga tiempo si espérese espérese ya va a ir a mitad de la lata de la cara a ver secarte a ver a hasta leía pues de lo que está diciendo ya te estoy usando de ejemplo para que esa mujer entienda a mi ejemplo y a mí me dicen ayer y cómo le responder hija pero yo nunca le he dicho una palabra en el canal nunca le ha faltado el respeto primera vez ahorita esa fue falta de respeto vaya entonces jenny definitivamente definitivamente pero escucha primero definitivamente ha dado un gran cambio y eso podemos decir quizás que como un mes más o menos de un mes para acá mes y medio por allá se te ha visto así apagada por completo apagada saber saber desde cuándo quizás desde que dije yo de que si vos llevaba a joel al cine que pagar a vos desde por ahí más o menos que yo le llamé la atención porque todo el tiempo que salíamos y bajo él cuando fuimos allá no pero eso no porque eso fue otra cosa pero cuando yo te dije en vaya mira desde que juegas tu marido y nosotros vamos a salir y el bicho va con nosotros porque o le decís vamos también si quiere ir pero tampoco voy a estar pagando los gastos de él hacerte responsable vos como mamá entonces como que como que de ahí o sea desde ahí se ve desde ahí se ve que a joel cállate a joel lo ha limitado o sea voy a hablarse con él ya se nota que han hablado con él y ya le dijiste ya no llegue por favor ahí porque el bicho ya no viene es raro que el bicho venga a hacer ejercicio con 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 no creo porque porque en realidad desde que buena con él ya así como la náyel y la la se han alejado la bicha la náyel y la la esta dicha seca se han alejado por completo de joel yo te aseguro que ya ni textean con él por miedo a vos entonces no creo no creo que de la bicha haya sido alguien y los bichos creo que tampoco le importa que le van a decir mira ya no vengas porque porque dijo cama de que tu mujer te tiene que mantener no creo que los bichos le han dicho eso era algo que te correspondía a vos entonces yo creo que si quiere ir al cine vaya y si quiere que yo le pague yo le pago entonces desde ahí para acá te estoy diciendo nomás para que veas un intervalo de tiempo desde ahí más o menos para acá yo vi o sea el bicho ya no viene cierto ya no viene y vos tratar de como cuando pasó el día que dijiste vos durante la semana no lo conozco pero el fin de semana pues es todo mío entonces has tratado de hacer eso porque porque ahora tal vez bueno no sé si no me fui a dio pero antes como andaban en la moto para arriba y para abajo de todo eso ha disminuido no predigo ella con él de que andaba en las noches ron se escuchaba la moto y acaba ahora yo creo que ha limitado todo eso o sea como que si te ha dejado de él durante la semana que no se viene a ver ahí ajá al alto es que en los piscines eran solo cosas no era solo él y yo no quedaba a chingirri llevaban siempre a ver